Bueno, vamos, muy buenas tardes para todos, somos Detección Mercosur, de Charlie y Betty. Vamos a una nueva aventura, en esta oportunidad venimos a una estancia que nos han dado permiso para detectar y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, con qué nos encontramos. Hay un casco de estancia muy antiguo y bueno, vamos a ver qué es lo que encontramos por acá. Gracias por ver el video. Estamos prácticamente llegando. Estamos en una loma. Estamos en un casco de estancia muy, muy antiguo y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa por acá. Hola, Charlie. ¿Cómo va, Charlie? Hola. 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 Sonaba como fierro viejo esto nomás, pero bueno, en el campo tenemos que escarbar todo. Qué belleza, qué belleza, qué belleza que es esto, qué hermosura, qué es esto, parece un... qué es esto, parece algo de hierro, o algo de, ay, eso que se usaba antes en la antigüedad, porque esto es una estancia del año, del siglo XIX, más o menos. Bueno, me cansé, o es de hierro, o es de, 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 es de, qué belleza que es, muy bonito, muy bonito. Hermoso, 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 no sé de qué sería, después vamos a ver si tiene algún sello, si tiene algo, pero muy, muy espectacular hallazgo, realmente, precios, precios. Sí, está muy destruido, con peligro de las perrumbes, y acá dentro, parece que tiene un sótano, y la miedo a que se me vaya a caer esto. Ahí está, vamos a tener una camiseta. La camiseta es muy estiva, se dice que por esa, por esta casa, cruzaron las tropas de Turquiza, y también paró Turquiza en el mismo hotel de Irlanda. se ve que en su época ha sido muy linda se notan los dibujos de las paredes ahí también se nota acá creía que era una pulsera pero no pensé que era una pulsera antigua pero no pareciera que no vamos a tapar bueno nos hemos alejado un poquito de la casa porque están saliendo puras latas bueno vamos a ver acá que tengo otra señal pero acá me están saliendo muchas tapitas también de este lado están saliendo tapitas de no sé si de vino o de qué pero tapitas miren como canta escuchen como cantan los pájaros a ver es bueno sobre apagado no ahí está bien bueno por acá se ve que está vamos a buscar vamos a buscar por acá no encuentro nada vamos a prenderlo de nuevo ahí está a ver una cruz parece ¿qué es esto? una cruz hermosa cruz hermosa, hermosa cruz vamos a limpiarla vamos a tratar de limpiarla vamos a tratar de limpiarla un poco qué hermosa qué hermosa la mordiste que le pegaste con la pala le pegué es una medallita re antigua hermosa medallita no sé increíble hermosa medalla realmente pensé que era una moneda se veía el borde a ver le pegué con la pala es muy antigua no sé no sé si será de plata o de aluminio parece que es la no sé qué medalla es salieron ya unos alambrecitos salieron pero sigue dando mucha señal ¿dónde da? ¿esto será? no acá un alambre parece no qué belleza hay un cristo es esto un cristo es un cristo qué belleza que es ¡Charlie! como siempre Charlie se me fue parece un cristo esto ¿cuánto me da? a ver ¿cuánto me da ese cristo? voy a pasar miraba como hierro quiero mandar un saludo muy grande a Detección Quilmes J y G Detección Quilmes y también para Rosy Detectando con Rosy de Brasil son canales amigos un saludo grande para ellos que es necesito saqué este agarrón seguimos a ver acá está acá está ¿qué es esto? saqué una flor una flor como que es de un adorno de algo yo diría capaz que de un cementerio pero no no sé no es muy pesada es pesada de antimonio puede ser puede ser de antimonio y hemos sacado a veces este tipo de flores así pero no creo que aparentemente sirve el deposito de agua con una carilla esto data de los años 1800 un avispero de uff son muy malas esas de que lo voy lo tengo que hacer esta rato ahora no sé porque tiene un remache seguimos bueno aquí vengo porque está lista con otra señal y si hay hay esto es una estancia antigua muy antigua muy antigua un aparato tan vibrador nomás y yo saqué un libro una señal fuerte con un libro en todo el pozo viste que hay ladrillos tengo miedo me salapalo de romper es una señal buena porque ¿Qué pinta como moneda o qué? No, no sé Ah, acá está, mirá ¿Qué? Mirá lo que es Una moneda gigante Una moneda gigante Uy, le pegaste un palazo Le pegué con la pala Le pegué con la pala ¿Qué es eso? Un monedone, no lo veo bien ¡Qué bárbaro! ¿Qué es? Estoy con los anteojos A ver si volvés algo Una moneda Qué hermosa pátina que tiene No, moneda grande Tan grande Qué hermosa pátina que tiene Es pesada, es de plata Y le pegué con la pala ¿Cuántos te daba? Me daba 26 ¡Qué belleza! ¿Qué es esto? ¿Qué es? Me daba 26 Yo no veo porque viene sin los anteojos de momento Pero es espectacular ¿Qué es? Qué pátina que tiene Qué hermosa Qué belleza que es esto Por Dios Parece de plata Porque mirá cómo ¿Qué es moneda esto o no? Sí, parecía una moneda Moneda, pero moneda tan grande Ah, puede ser alguna medalla también Ah, puede ser moneda Porque acá hemos encontrado varias cosas religiosas Sí En el diario, a ver si Y tapando Bueno, tape Qué espectacular Qué belleza No grito porque andan los dueños cerca Felicitaciones, Charlie Gracias Qué gana de cristal Cuando salga Cuando me vaya Las monedas de plata Viste que se desprenden Solas Solas Qué belleza Y aparte el color que tiene El color oscuro tiene La pátina Una pátina oscura Qué belleza Realmente Muy, muy buena Te felicito, Charlie Te felicito Después vamos a limpiarla Y vamos a ver bien Que le pegaste un palazo Sí ¿Será moneda o será medalla esto? No sé Parece que tiene Como un agujerito ahí arriba Pero a veces son monedas Hechas medalla también Qué belleza Pero es impresionante Es de plata y gigante Qué grande Cuánto pesará Cuánto pesará esto? No sé Pesa bastante Es grande como las 4 soles de Bolivia Ah, ganas de golpearme la boca Puede ser una de 8 soles O de 8 reales Vamos Vamos todavía A toda otra vista A la mitad de lo que es De los días sin la vista Bueno y aquí estoy con otra señal Vamos a ver Ahí ya salió Ahí ya salió Es una vaina Uy De Remington Tiene que ser esto Es muy muy antiguo Esto tiene que ser Una vaina De un Remington Patria No se ve ahí atrás Pero seguro Que tiene que ser Una bala Bueno Ya nos estamos retirando De este lugar De esta casona Muy antigua Del año 1800 y pico Eh Hemos sacado Algunos vallejos Bastante interesantes Mucha basura Es una casona Que la queremos formar Porque próximamente Va a ser Totalmente destruida Y Dicen que por acá Pasó Que se Hace el puerto Estamos yendo En la tarde de hoy Realmente En esta Hermosa Tapera O casona Antigua De los años 1800 y pico Sacamos un montón De hierro Esto que es una cosa Preciosa De no sabemos Si es de hierro De peltra De que es Eh Sacamos Esta otra cosita Que es una rosa No se Una florcita Después sacamos Este Que es muy grande Esta crita Y lo más lindo De todo Que sacamos Bueno Sacamos acá Una mirallita Acá sacamos Otra Otra cruz Y acá sacamos Esto lo principal Que sacamos Que es una medalla Que creemos Una medalla Un medallón Que es de plata Pensamos que es plata Después vamos a investigar Que que es De que es El medallón O No creemos Que sea manera Que se hace El medallón Y le decimos Pero si estamos seguros Que tiene que ser plata Y muy muy pesado ¿Cuánto pesará Chabri esto? Muy pesado Quérbluente Una empezación Cabeza Cabeza Muy pesado ¡Gracias!